Vamos a ir a Dubai para nuestras vacaciones de verano. Tomamos un tren al aeropuerto. Llegamos allí y esperamos y descansamos en el salón. Me gusta la comida allí mucho. Enteramos nuestro vuelo. Estoy muy emocionada. ¡Hasta luego! Llegamos a Dubai en 4 horas y 30 minutos. El aeropuerto de Dubai es muy grande. Tomamos un taxi y ir a un hotel. El hotel es muy bonito y grande. La vista es muy hermosa también. La mañana siguiente, visitamos la Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Me entero que la Burj Khalifa es 830 metros. Muy alto, ¿no? Luego, visitamos el desierto de Arabia por la tarde. Cenamos, bailamos y comprarlos allí. Disfrutamos mucho. En la mañana, visitamos Dragon Mart. Es un centro comercial muy grande. Hay muchas tiendas allí. Comprarlos todo el día. A la noche, vamos a ir a un crucero alrededor de Dubai. ¡Vámonos! Dubai está iluminado con las luces. El paisaje es muy bonito. Tomamos muchas fotos. Volvemos a Delhi en un avión. Disfrutamos mucho y espero volver allí de nuevo. Estas son algunas fotos que tomamos en Dubai. Gracias por su tiempo. ¡Adiós!